Todos los días estoy al sol, esquilando las ovejas. Todos los días estoy al sol, esquilando las ovejas. Las manos llenas de callos, de las malas tijeras. Trae, trae, traeme la mano, niña. Trae, trae, traeme la por detrás. Trae, trae, traeme la hierbabuena. Trae, trae, traeme la bien carrega. Moreno. Tu marido fue aquilajas y no te deja dinero. Tu marido fue aquilajas y no te deja dinero. Hay acerío que empeñar, la faltriquera del medio. Trae, trae, traeme la mano, niña. Trae, trae, traeme la por detrás. Trae, trae, traeme la hierbabuena. Hay trae, trae, traeme la bien carrega. Moreno. Cuando me parió mi madre, me parió como una oveja. Cuando me parió mi madre, me parió como una oveja. Con una tripa colgando, que ahora se me pone tiesa. Trae, trae, traeme la mano, niña. Trae, trae, traeme la por detrás. Trae, trae, traeme la hierbabuena. Hay trae, trae, traeme la bien carrega. María Moreno. Moreno. Gracias.